¿Les deja algún trago amargo? No, para nada. Yo creo que siempre que podemos sacar los tres puntos estamos muy satisfechos. Claro que como dices tú, ahí en el segundo tiempo se nos complicó un poco, pero bueno, siento que es parte del partido y lo más importante es que podemos sacar el partido adelante. Buenos días, Jonathan. Carlos Morales, TUDN. Se sacó un resultado por momentos complicado, se logra la victoria. ¿Cómo está el equipo de cara a lo que van a enfrentar el día de mañana? Y también teniendo en cuenta que el próximo sábado se juega el Clásico Regio, un partido importante para la ciudad y que buscarán, me imagino, tener una semana redonda. Sí, sin duda creo que esta semana es fundamental. Nosotros en necesidad de los seis puntos, la verdad, para quedar mejor en la tabla. Y bueno, creo que como dices tú, esta semana es algo muy importante. Y bueno, nosotros con los ojos en la mira con Cruz Azul. Y sabemos que nunca ha sido un partido fácil allá. Entonces nosotros con muchas ganas y deseos de poder regresar con los tres puntos. Buenos días, Jonathan Marifereñas de Canal 28. De hecho, iba a tocar ese punto, ¿no? La dificultad que es ir a la Ciudad de México y lo que se le complica al equipo de Rayados a enfrentar al Cruz Azul. ¿Cómo van o cómo han trabajado esto? Y también preguntarte cómo te sentiste tú el sábado en la cancha. Sí, creo que el equipo siempre está trabajando para esos partidos difíciles. Nosotros creo que venimos haciendo las cosas muy bien, de menos a más. Y bueno, en lo personal me he sentido bastante bien. Y bueno, esperamos y siga así. ¿Qué tal, Jonathan? Buenos días, Oscar Gallardo de ESPN. Quizá no has tenido tantos minutos en estos últimos partidos. Sin embargo, te has mantenido, has sido constante en los llamados a selecciones mexicanas menores. ¿De dónde has encontrado esta fuerza para que Jaime Lozano te voltee a ver, inclusive cuando has tenido poca actividad en tu club? Pues sí, creo que es algo que pasa más por la mente. Yo siempre he dispuesto, donde me toque sea aquí, sea en la selección, pero muchas ganas y deseos de poder seguir haciendo las cosas muy bien. Y bueno, como dices tú, creo que lo más importante es seguir siendo llamado y seguir siendo constante. Yonah, buenos días. José Elgueta de Multimedios Televisión y RG La Deportiva. Estamos en vivo en estos momentos. Quiero preguntarte sobre los últimos partidos en donde se ha modificado un poco la alineación. ¿Cómo se siente el jugador ante estas modificaciones? En el sentido de un día se juega con una línea de cinco, al siguiente con otro parado táctico y ahora todo parece indicar que podría ser diferente incluso para enfrentar al Cruz Azul. ¿Cómo se siente el jugador ante esas modificaciones? Creo que uno como jugador siempre está dispuesto, siempre está abierto a todos los cambios que se tengan que hacer. Como te digo, nosotros trabajamos diario y creo que estamos muy acostumbrados a cualquier alineación que nos toque. Entonces creo que nosotros estamos listos para enfrentar este reto y bueno, esperemos y nos vaya muy bien. Hola, Adrián Maldonado de Once Vita, comentabas al principio sobre la necesidad del triunfo del fin de semana anterior contra Puebla. ¿Crees tú que a lo mejor cabe la posibilidad de que en el equipo se pueda pensar de ganar como sea o es importante de ahora en adelante, entendiendo que ya salieron de esa mala racha con el triunfo? ¿Qué es importante señalar la forma en que juega el Monterrey? Sí, claro, yo creo que principalmente lo más importante es jugar bien. Creo que todo el equipo sabe que nosotros tenemos una forma de jugar ya incalcada, se podría decir. Entonces creo que eso es algo que nosotros sabemos que tenemos que hacer y como dices tú, es ganar sí o sí. Una más de mi parte, pese a este momento que viven, que poco a poco buscan levantar, se ven ganando estos seis puntos, seis de seis sobre todo, ¿qué mensaje le puedes dar incluso al aficionado? Que el aficionado no se ha ido feliz en los últimos partidos, no está del todo contento con dónde está posicionado el equipo. ¿Qué mensaje se le puede dar previo a una semana importante, Cruz Azul y luego Tigres? Sí, la verdad, nosotros entendemos, se podría decir que la molestia, nosotros casi casi con la obligación de siempre estar en los primeros cuatro y por el título. Entonces, lo único que tenemos que decirles es que estamos luchando, trabajando para darles lo mejor de nosotros y que se den los resultados. Gracias. 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 Gracias por ver el video.